Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le de Turo Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Turo Lo que me gusta es que tú te le has llevado Turo